Bien, estamos otra vez en el Palau de Ciras, en la pista de hielo y con el tipi, nos vamos a enseñarlos otra vez y queremos hablaros porque algunos me han dicho que tenéis problemas, los padres, los niños que van a estar en peligro y tal no os preocupéis, aquí tenemos una seguridad muy muy buena aquí no dejan entrar a nadie, bueno, terroristas y todo lo que son malhechores y cosas de estas no pueden entrar, estamos seguros de que aquí estamos bien asegurados ¡Mira a verlo!